Papá, yo quiero ser como tú. Papá, yo quiero ser como tú. Mi hijo nació hace días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero ya tenía que viajar. Tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo de rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hijo a medida que crecía me decía, Papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese fugaremos juntos. Ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo, Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no puedo, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Será otro día. Y se fue sonriendo. Siempre en su labio las palabras, Yo quiero ser como tú. Pasa el tiempo. Mi hijo regresó de la universidad. Al otro día, todo un hombre le dije, Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá. Tengo compromisos. Por favor, préstame el automóvil para visitar unos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé y le dije, Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes el trabajo, los niños, pero gracias por llamar. Fue hermoso oír tu voz. Al colgar el teléfono, me di cuenta que mi hijo era como yo.